Pues la recomendación del área social ha sido el mantenimiento de los contratos con las escuelas. Lógicamente, cambia la forma de la prestación del servicio, porque no pueden ser las clases presenciales y cada una de las escuelas infantiles nos tenían que ofrecer cuál era su propuesta de servicio, si iban a hacer clases telemáticas, llamadas, etc. Así que hay, por un lado, una recomendación del área social hacia el mantenimiento de los contratos, hay, por otro lado, otra recomendación del área económica hacia el mantenimiento y hay una instrucción de coordinación territorial hacia el mantenimiento. Pero tampoco podemos obligar a las escuelas infantiles que mantengan, porque algunas de ellas nos refieren que no pueden prestar el servicio de esa manera. Así que, en total, el 75% de las escuelas infantiles en Madrid se han mantenido, pero un 25% no. Nos parece una cifra bastante razonable, dar las circunstancias que hay a día de hoy. Y con respecto a la situación de los trabajadores, con respecto a las ERTE, es la misma situación de todos los trabajadores en cualquier empresa en España que están haciendo un expediente de regulación de empleo temporal. Porque nosotros no somos como ayuntamiento quien hace el ERTE. Quien hace el ERTE es la escuela infantil. Así que nosotros hemos puesto todas las posibilidades encima de la mesa y es la escuela infantil la que, lógicamente, decide.